¿Qué es el vehículo de la Policía Municipal? ¿Qué es el vehículo de la Policía? Completamente dotado. Un camión de señalización, un vehículo de señalización y una furgoneta que como pueden ver es una furgoneta 100% eléctrica para el transporte de los policías municipales. En este caso la apuesta por la movilidad eléctrica va en la línea de la renovación de la flota utilizando vehículos 100% limpios, 100% sostenibles. Y otras 12 motocicletas se suman a las más de 30 que hemos adquirido ya desde que estamos en el gobierno. De manera que de lo que se trata es de ir renovando el parque móvil de la Policía Municipal haciéndolo cada vez más moderno, más sostenible. Y por tanto dotando a los policías de los mejores medios posibles para que puedan realizar correctamente su trabajo. Hace 24 horas la Policía Municipal ha recibido una medalla de oro de Castilla y León por su actuación durante la pandemia. Eso es sin duda consecuencia de la profesionalidad del cuerpo, pero también queremos destacar que desde que estamos en el gobierno nos ha preocupado enormemente que este cuerpo tan profesional como es el de la Policía Municipal esté lo mejor dotado posible de los medios materiales necesarios.